La novena carrera premio Socatre 2020 Trata de hacer la entera número tos Adriana Tirado dos cuerpos y medio de ventaja lo sigue por dentro del competidor número 3 Máxima P A un cuerpo por fuera el número 8 Princesin A cuarto cuerpo por dentro el número 1A Owlet A medio cuerpo por fuera se coloca el número 11 Laduija Descontado los primeros 400 metros del puntero es el número tos Adriana Tirado cinco cuerpos de ventaja sobre el número 3 Máxima P A un cuerpo y cuarto por fuera el número 11 Laduija Tres cuartos de cuerpo por dentro corre el competidor número 1A Owlet A un cuerpo y medio más abierto el número 8 Princesin A dos cuerpos por dentro corre Estela Maris Junto con ella corre el número 4 Tapit Cal Últimos 600 para el disco comienzan a volcar el codo Los de la novena ya están en la recta final 500 metros para el disco el 2A Adriana Marca la delantera con cuatro cuerpos de ventaja lo sigue el número 3 Máxima P A tres cuartos de cuerpo el número 11 Laduija A un cuerpo y cuarto por fuera el 1A Owlet Adentro corre el número 5 Estela Maris Los competidores enfrentan la salida indicatoria Los últimos 270 para el disco el 2A Adriana Por fuera intenta la disparada el 3 Máxima P A tres cuerpos se ubica el 1A Owlet Los competidores enfrentan los últimos 120 para el disco Pasó a comandar el 3 Máxima P Dos cuerpos y medio por dentro corre Adriana abierta Owlet 20 metros para el disco el 3 Máxima P gana la novena Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!